¿Aún no tienes la opción de vista de perfil en TikTok? Pues quédate en este video. Entonces en esta ocasión aprenderemos a cómo reparar el ícono de vista de perfil que falta en TikTok. Muy bien, una vez dicho esto, pues entonces vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a la aplicación de TikTok. Ahora nos vamos a ubicar en nuestro perfil general. Una vez aquí nos vamos a dirigir a la parte superior derecha y vamos a dar un clic en las tres rayitas. Entonces nos van a aparecer tres opciones como herramientas de creador, mi código QR, ajustes y privacidad. Vamos a dar un clic en la tercera opción. Listo, entonces aquí nos van a aparecer varias categorías como cuenta, contenido y pantalla, caché y datos móviles. Nos vamos a enfocar en esta categoría. Ahora vamos a dar un clic en liberar espacio. Una vez aquí, pues vamos a borrar el caché y también las descargas. De paso eliminamos un poco pues el almacenamiento, ¿no? Y listo. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es cerrar por completo la aplicación y vamos a ingresar nuevamente. Y básicamente vamos a verificar que ya esté la opción de vista de perfil. Pero si todavía no la tienes, pues nos vamos a dirigir a la tienda virtual. En este caso sería App Store. Ahora en la parte superior vamos a poner TikTok. Muy bien. Y aquí vamos a verificar que no tengamos actualizaciones pendientes. Es muy importante que revises esta opción porque tienes que tener la última versión de TikTok. Sí, en este caso pues yo la tengo al día. Por ello pues ya tengo la opción de vista de perfil, ¿no? Entonces eso sería básicamente todo, amiguitos. ¡Gracias! ¡Gracias!